Hace un momento en esta Alastar te está mirando Si ahora sí, es todo el mundo bailando en el piso Y no te importa, hasta ahí al final Busca tu destino en esta ciudad Ahora, ahora, quien le empieza a bailar Chica muy legal, y te encanta Cae, 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 hasta enloquecer Cae, 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 ven y muéstrame Cae, 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 hasta enloquecer Es fiel, es fiel, llévame Búscame, búscame, ven, ven, búscame Hazme ver, hazme ver, sí, sí, muéstrame Quiero ver, quiero ver Llévame, llévame Contigo Cae Hace un momento en esta ciudad Nunca pensaste que ya te iba a encontrar Tú moviéndote Tú moviéndote, entre la gente estás Y no te importa, si bailas bien o mal Cae, 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 hasta enloquecer Cae, 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 ven y muéstrame Cae, 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 hasta enloquecer Cae, 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 hasta enloquecer Cae, 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 ven y muéstrame Cae, 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 hasta enloquecer Es fiel, es fiel, llévame Búscame, búscame, ven, ven, búscame Hazme ver, hazme ver, sí, sí, muéstrame Quiero ver, quiero ver, llévame, llévame contigo Búscame, búscame, ven, ven, búscame Hazme ver, hazme ver, sí, sí, muéstrame Quiero ver, quiero ver, llévame, llévame contigo ¡Gracias!